Lamento que perdiéramos el caso. Sí, pero al menos perdimos con estilo. Jace y Clary están de vuelta. Le dieron la copa a Lydia. Eres libre ahora. Tenías razón, regresaron, lo sabías. Oh, no, en realidad. Bueno, mi trabajo terminó. Acompáñame, ¿quieres? Tenemos asuntos que resolver. Ve, estaré bien. Como prometí, el pago total. Gracias. Solo quiero que sepas, Lydia estuvo maravillosa en la corte. Es genial. ¿Así que entiendes? No, Alec. La entiendo a ella. Me gusta. Pero no tienes que casarte con ella. Sí, debo hacerlo, Magnus. Vas a estar solo toda tu vida. Y también ella. Ninguno de los dos lo merece. Y yo tampoco. No sé qué hacer con esto. Guárdalo por mí. Guárdalo por mí. Gracias por ver el video.